Hola, soy Candela Ruiz de Renchun y me gustaría estudiar Psicología en la UNA. Me llamo Teresa Pons, vengo de Palma de Mallorca y he venido a hacer la prueba de acceso para estudiar Arquitectura. Soy Manuel Reyes y soy de Valencia y me gustaría estudiar en la Universidad de Navarra el grado de Farmación. Empecé cuarto de la ESO queriendo estudiar algo de Ingeniería, eso la estoy haciendo a Chiller de Social y empecé en septiembre que es que no sabía qué hacer. Y ya pues haber elegido lo primero que quiero estudiar ya para mí es quitarme un peso muy grande. Lo que pasa es que luego también cuando venimos aquí el día de las jornadas de puertas abiertas, también eso le gustó mucho cuando vio la facultad, cuando vio las explicaciones también de los tres chicos que estaban estudiando aquí, le gustó mucho. Y también hizo el test de orientación y le daba un 100% de compatibilidad para hacer Psicología. Me informé sobre qué temario podía entrar en la prueba y también hay un modelo de examen. Y no me lo he preparado mucho, he venido con lo que he aprendido ya en el colegio, pero también he preguntado a chicas que ya lo realizaron y que estaban en segundo curso de Arquitectura. Pero sí, me quedo muy tranquila, también porque la prueba me ha ido bastante bien de momento. Que a ella le hacía ilusión, ¿no? Su padre había estudiado aquí, conocíamos la universidad, también el prestigio de la universidad lo acompaña, ¿no? Y luego saber que no son un alumno más, sino que cada uno tiene su nombre y apellidos, ¿no? Eso que es una gran oportunidad y que la tiene que aprovechar muy bien, ¿no? Pues va a madurar, va a crecer como persona y luego, lógicamente, va a estudiar un montón. Bueno, pues he realizado esta mañana el examen de admisión y la verdad que iba con un poco de nervios porque al haberlo realizado online en vez de presencial, pues tenía un poco de incertidumbre de cómo me iba a salir. La verdad que me he quedado bastante contento porque lo he hecho sin ningún problema y además, aparte, también me lo había preparado por mi cuenta con clases particulares en una academia. Entonces, en general, me ha salido muy bien. Sí que me ha gustado que también se pensara en nosotros, pues mientras ellos están haciendo la prueba, tener alguna sesión formativa o informativa sobre la carrera. Al principio, hace un año por ahí que ya me plantearon la posibilidad de venir a Navarra, no lo tenía muy claro porque al final era dejar a tu familia, a tus amigos, pero la verdad que cada vez me apetecía más, fui a visitar el campus y me parecía una pasada y yo la verdad lo que espero de Navarra es poder formar un buen vínculo y una buena vida universitaria que luego dure para el resto de mi vida.